¡Hola a todas y a todos! Bienvenidas un día más al videopodcast de los jueves. Es el directo que hago los lunes en mi perfil de Instagram y que luego traigo aquí para que todas y todos disfrutemos de esta charla. Hoy tengo de invitada a Laura Costoya y vamos a charlar sobre autoestima. ¿Qué es? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo saber que tenemos la autoestima baja? ¿Cómo recuperarla? Y también la de nuestros peques. Quedaos a ver y a escuchar el podcast y espero que os guste y os sirva de ayuda. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos pronto. Un besote muy fuerte. ¡Chao! Muy buenos días. Ya estamos por aquí. Estoy intentando fijar el comentario. Ahí está. Ya está Laura también. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Hoy me pillo el toro un poquito entre que me arreglo y tal, digo. Así estás de divina, claro. Es que eso lleva su tiempo. ¡Claro, claro! ¡Los lunes! Bueno, ¿qué tal? Muy bien. Antes de nada, vamos a decir, ya he leído tu columna de hoy y me encantó. Ya la compartí. Gracias. En la historia. Muchas gracias por compartir. Y es verdad, quiero decir, tantas cosas, ¿verdad? De las que podríamos charlar, Laura, como la de hoy, de autoestima. Sí. Pero la de las creencias también, ¿eh? Y la de lo, eso, lo que nos decimos, lo que nos dicen, lo que creemos, ¡guau! ¡Claro! Y lo importante que es, que es la columna de hoy, lo importante de guiarte por lo que sientes, que eso no suele fallar. Y siempre lo apagamos debajo de un montón de diálogo interno. Entonces, bueno, es interesante, es interesante. Genial. Sí, sí, la verdad. Bien, hoy vamos a tratar de autoestima. Sí. Que me encanta este tema, a mí también. Es que es la base de todo. Es un temazo. Yo el otro día cuando te proponía temas, dije, ojalá, elija la autoestima, porque a mí es un tema que me encanta. Pero bueno, claro, aquí se trata un poco de ofrecer lo que tú consideres mejor para tu comunidad, ¿no? Que siempre estás pendiente ahí de ofrecer lo mejor. Pero, pero es un temazo. Y lo que, claro, y a ver, lo que nos guste a todas, lo que nos aporte y nos ayude. Y yo creo que la autoestima en los momentos que estamos pasando es fundamental y principal, tenerla bien y alta. Pero bueno, hoy daremos unas claves, ¿verdad? Sí, unos tips para ayudarnos a eso, a subir esa autoestima y esa energía. Pero si te parece, empezaría, quiero decir, ¿qué es la autoestima? ¿Cómo definirías la autoestima o qué entendemos? A ver, una persona que realmente no sepa la palabra, cuando dicen, ay, es que tú estás bajada de autoestima. Vale, ¿qué es? Claro, yo cuando estuve preparando esto, yo he hecho varias formaciones de autoestima, pero no todas me gustaron igual, ni todas me aportaron el mismo valor. Entonces, aunque ya hay poca gente por ahora, pero que ya tenemos aquí algunas personas, para mí lo ideal sería empezar invirtiendo los papeles. Diciendo que nos diga la gente que está conectada qué es lo que consideran que es autoestima, qué es lo que piensan que es. Y luego yo les doy ahí mi visión, a ver si coincido con alguna. Genial, pues venga, participa, a ver, dejadnos ahí comentarios, ¿qué es la autoestima? Y luego lo trabajamos y lo vemos. Y luego lo trabajamos, porque es mucho más fácil cuando nos lo ponen delante, ¿sabes? Una cosa son conceptos lanzados al aire, pero otra cosa es cuando tú te mojas y dices, no, para mí es esto. Y luego ves que a lo mejor es otra cosa, ¿sabes? Es que es muy difícil. Es muy difícil, es muy difícil. Y yo he estado indagando mucho acerca de lo que es, porque todo lo intangible, todo lo abstracto es muy difícil de describir y de definir. Si yo estaba ahora en la ducha y mientras me lavaba el pelo, lo típico, que tus pensamientos vuelan y tal, y pensaba en esto, en el tema, en la autoestima, y pensaba en mi niña. Y digo, Jolín, qué importante es trabajar la autoestima desde pequeños y que se sientan seguros y fuertes y capaces. Es correcto. Exacto. Es fundamental. Nos dicen que no nos afecten las malas críticas, eso es autoestima, o estar bien con uno mismo, muy interesante. Normalmente vamos por ahí, efectivamente. Esos son síntomas de que tienes una buena autoestima, pero no es la autoestima en sí, ¿no? Se dice que es como la opinión o percepción que tenemos de nosotros mismos o de nosotras mismas. Eso que pensamos con respecto, que es un pensamiento subjetivo totalmente, la gente siempre dice lo malo, pocas veces dicen lo bueno. Vale, no es ferreno beauty. Muy interesante. De esto hablaremos, de lo que nos dicen, ¿vale? Sí, sí. Y el efecto que tiene en nosotros. Después nos acordaremos, lo apuntaré y lo hablaremos. Vale, lo que se quiera uno mismo. Está muy relacionado a la autoestima con ese concepto que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Y afecta a muchos factores, desde un aspecto físico, por ejemplo, a nuestra capacidad. O a sentirnos válidos, lo que decías antes, ¿no? Que tus hijos se sientan válidos, ¿vale? Y el aprecio que tenemos de nosotras mismas. Muy bien. Vale, bien. Perfecto. Es un poco en la línea de cuando tú vas a comprar el típico libro de cómo mejorar tu autoestima. O cuando haces una formación de autoestima, se suele ir por ahí, ¿no? Cómo quererte más, cómo apreciarte más. Vale, yo voy a intentar ir un poquito más abajo, más profundo. Para mí la autoestima es la capacidad que nosotros tenemos para reconocer nuestras necesidades, protegerlas, validarlas e incluso defenderlas frente a los demás. Vale. Hablo de necesidades humanas. Yo necesito ser querida, yo necesito ser respetada, yo necesito no ser humillada. Vale, en el momento en el que tú te das eso a ti misma, o sea, tienes esa capacidad de tú defender eso y decir, yo de aquí no me bajo, tu autoestima está en su lugar. Eso es autoestima, de verdad. Hola a todos los que se van viendo. Buenas noches. Esto es súper importante. Cuando tú estás muy preocupado con lo que tú te quieres a ti mismo. Pero si tú te quieres mucho, pero luego no proteges lo más sagrado, que es eso que tú eres, no te permites ser como realmente tú quieres ser, ahí algo está fallando. Vale. Muy bien. Vale, entonces, la autoestima es eso, ese concepto, esa opinión que tenemos de nosotros mismos, pero lo que mide la autoestima es la capacidad que tenemos para proteger y defender esas necesidades. Vale. Partimos de esta base. ¿Por qué lo considero tan tan importante? Porque es algo a lo que no prestamos atención. Y nos venden la película de que la autoestima es algo como que hay que conseguir, hay que ganar. Sí, o que está fuera, o que eso, está fuera, la tenemos que buscar o conseguir fuera de nosotras. Para llenarnos, vale. Lo que me gustaría, el enfoque que a mí me gustaría dar, que es de una divulgadora que a mí me encanta, que se llama Yvonne Laborda, que os la recomiendo, esta mujer dice que nosotros lo hacemos con autoestima ya. Nosotros ya llegamos al mundo con autoestima. Y ahora os voy a demostrar por qué parece que ya nacemos con autoestima. Lo que sucede es que se va mermando por factores externos. Un bebé tiene dos instintos básicos. Uno es el de succión, para alimentarse, para amamantar. ¿Y qué es lo otro que hace un bebé? ¿Qué creéis? Vale, pero cuando no duerme... Comer. O sea, comer... Sí, le da succión, vale, un bebé duerme y come. ¿Y qué más hace? No sé. Llora, llora. Tiene el llanto. Claro. ¿Y por qué llora? Porque no está bien. En el momento que un bebé tiene frío, calor, tiene hambre, necesita atención, necesita calor humano, que lo cuide. ¿Qué tal? Lo que hace es alzar el llanto, llorar. Está diciendo aquí Ana Azul, efectivamente, llorar. Eso quiere decir que nacemos con autoestima, porque cuando nosotros no estamos bien, reclamamos esa atención, somos capaces de alzar el llanto. ¿Qué pasa? Que cuando no nos atienden desde pequeñitos a ese llanto, no sentimos que estamos siendo atendidos, poquito a poco vamos sintiendo que no somos tan importantes, que no valemos. Esto que decimos de que acostumbrado a dormir en la cuna y que no duerma en brazos, ¿no? Porque cada persona además tenemos una necesidad diferente. Bueno, pues en ese momento es cuando empieza a mermar nuestra autoestima. Poquito a poco empezamos a perder porque empezamos a sentir de una forma inconsciente al principio, cuando somos más grandecitos lo entendemos. No soy importante, no merezco la atención de la persona adulta que me tiene que jugar. O no eres suficiente, no lo valgo, no lo merezco. Exacto. Y el argumentario que nos montemos cada uno es muy particular, ¿no? Y cada persona, yo por ejemplo en los procesos de coaching se trabaja cada diálogo que tú te has montado. Pero tiene una base objetiva, que es que no fue atendida tu necesidad. Por eso digo que la autoestima está muy relacionada con atender tus necesidades. Entonces, si es algo que no has tenido de peque, evidentemente a medida que vayas cumpliendo años, o lo conquistas y vuelves. Además, mira, a mí me gusta mucho, bueno, habrá gente de aquí que no es de Galicia, pero el dicho este de, o que no choran un mama. Es que es tal cual, ¿sabes? O sea, la capacidad de nosotros decir, oye, aquí estoy yo, necesito esto. Y es que, si no me lo puedes ofrecer, me lo voy a conseguir yo, es lo mejor que podemos hacer para autoabastecernos. Porque si no... Ya como adultas, yo creo que como adultas ahí ya entran las carencias o luego las deficiencias que tenemos. Porque, a ver, yo no me doy lo que necesito para estar bien. O sea, yo, personalmente hablo. Que a mí me gusta relajarme, o escuchar música tranquila, o ver el mar, o pasear sin... O sea, paso cierto tiempo no dándome eso. Mi autoestima baja. Ya no me veo bien. Por eso, ya entro en un bucle negativo sobre mí misma. Terrible. Exacto, exacto. Y en eso entramos. Entramos como en barrena. Porque es lo que vamos aprendiendo desde peques. Nosotros vamos aprendiendo que, bueno, pues quizás... Yo hablo siempre de mamá, ¿no? Porque soy madre. Pero, pues en ese momento era más importante hacer otra cosa que estar conmigo. Pues lo típico que empiezas a hacer las cosas de casa y le dices, bueno, cuando acabe estoy un ratito contigo. ¿No? A los niños. Los niños van, y los niños y las niñas, van recibiendo esa información como... Bueno, pues estoy al final de la lista. ¿Sabes? Si tú estás al final de la lista, tu autoestima va mermando. Y de algún modo consideras que todo es importante. Y luego, si solo premiamos a nuestros hijos... Yo ya sé que esto genera mucha controversia, ¿eh? Pero si solo los premiamos cuando obtienen unos buenos resultados... O peor, si incluso cuando sacan buenos resultados no los premiamos porque es su obligación... Sí, su deber. Su deber. Claro, al final estamos diciendo que todo eso que hace, todo su esfuerzo, todo eso, no vale de nada. Es que a veces nos portamos de una manera que no lo haríamos ni con nuestro mejor amigo o amiga o con nosotros mismos. Pero cuesta, cuesta ver esto. Es lo que decimos siempre. A ver, yo siempre digo que cuesta, que todo se hace, todo se logra, pero... Bueno, hay que trabajarlo. Todo hay que trabajarlo también. Claro, hay que... A ver, yo siempre digo que lo que hay es que intentar cuestionar todo lo que pensamos, ¿no? Y de hecho también van a veces las columnas de... No lo des por válido. O sea, planteate que a lo mejor esto que estás pensando no es cierto. O que puede hacerse mejor de otra manera. O no por hacerlo mejor, sino que te va a suponer a ti mayor bienestar. A ti y a tu entorno. Entonces, eso es algo importantísimo. Entonces, si esto era la autoestima, lo que hablábamos, ¿no? Esa opinión que tenemos de nosotros mismos que manifestamos cuando atendemos nuestras necesidades. Y luego, que te decía yo, ¿de dónde sale? ¿De dónde nace? Nos dicen que a medida que nos vamos haciendo mayores es como que vamos llenando nuestro cubo de autoestima. Vale. Mi propuesta es que no, que nacemos con esa autoestima. Por eso lloramos. Por eso el bebé, la única forma de comunicación que tiene, aparte de, pues eso, de alimentación, dormir, las necesidades básicas, es reclamar. Oye, que no estoy bien. Que este patuco me está dando alergia. Sí, sí. Claro. Entonces, esa capacidad de reclamar lo que nosotros necesitamos se va perdiendo. La vamos relegando al final del cajón, como si fuera lo menos importante. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando yo ya tengo ese amor, ese cariño, porque sí, independientemente de lo que haga, yo puedo ser cualquier cosa. Lo que quieras, mira. Lo que quieras. Sí, sí, sí. ¿Sabes cómo dice Manu siempre esto? Es tener las necesidades básicas cubiertas. Exacto. Exacto, exacto. Cuando las tienes cubiertas estás pleno, completo, satisfecho y ya vas, ¡boom! Claro. Esto es lo mismo, imagínate. Vamos a hablar de necesidades fisiológicas, ¿no? Porque esto es una necesidad emocional. Pero si tienes hambre, tú cuando tienes hambre eres capaz de pensar en otra cosa, porque yo no. O cuando tienes sueños, sí, hay necesidades fisiológicas. ¿Cuál es una necesidad básica? Es que tú no puedes pensar en crear un gran proyecto profesional, por ejemplo, ¿no? O escribir un libro. Vamos a, sin embargo, si tú tienes tus necesidades cubiertas, tú puedes ponerte a crecer mucho más. Mira, nos escriben, nos dicen, ¿qué falta nos hace a los adultos aprender esto y recalibrarnos? Totalmente, totalmente. Y es que es más, en cuanto somos conscientes de que esto nos pasa, de que esto nos ha pasado de pequeños, que nos ha faltado esto en algún momento, es cuando podemos sanarlo. Es como cuando tienes un problema muy grande, muy grande, y estás dándole vueltas durante días, de repente quedas con una amiga, lo hablas y dices, ¡jo! Pues tampoco era para tanto, ¿sabes? Claro. Pues esto es igual, esto es exactamente igual. Y yo pienso que la autoestima, a ver, hablamos ahora de la parte adulta, como dice Irene también, de nosotras como adultas, esa baja autoestima o ese momento más bajo, entras en bucle y ya es el autocuidado también y el autoamor. Es que es mirar por nosotras. Y yo lo digo por experiencia, quiero decir, en cuanto tengo esas necesidades cubiertas, estoy mejor con el mundo y mejor con todo el mundo. Totalmente. Es que de esto se trata precisamente de conseguir esa autoestima sanándola, reconociendo que a lo mejor en su día no tuvimos lo que necesitábamos, porque esto nos pasa a todos. No hay padres y madres perfectos y nosotras mismas con nuestros hijos, pues muchas veces no estamos a la altura, porque es imposible, es imposible mantener ese listón, que esa es otra, esa es otra. Cuidado con el perfeccionismo, porque no hay arma más letal para la autoestima que ese perfecto, de que todo tenga que ser perfecto, de que todo tenga que ser perfecto, claro. Sí, sí, sí. Ya no vale. Y te frustras, te frustras un montón, porque no llegas a ese estándar que tú misma te pides a ti. Exacto. Entonces, efectivamente, entras en otra rueda, en otra que me frustro, porque claro, no me veo bien, no me veo bien porque no estoy bien, o sea, es la rueda. Claro, eso nos pasa cuando medimos lo que somos, el cariño hacia nosotros mismos, por aquello que hacemos o que somos capaces de hacer. Bien, pero ahí yo añadiría, quiero decir, mira, otra manía que no soporto de verdad y que estoy intentando cambiarla a Irene, es la típica pregunta sobre todo que hacemos todos o hemos hecho en algún momento cuando ves a un niño pequeño. ¿Qué quieres ser de mayor? ¿Qué vas a ser de mayor? Ya. ¡Qué manía! Pues yo estoy acostumbrando a Irene, yo ahora le pregunto a Irene, ¿qué quieres ser de mayor, Irene? Y ella te dice, feliz. Ya. Claro, es que hay que diferenciar, ¿qué quieres ser de lo que vas a hacer? O sea, voy a hacer lo que me dé la gana y me salga de la punta del pie. Ahora, voy a ser feliz. Sobre este tema, tengo yo una columna que se titula De mayor quiero ser gilipollas, que cuento además una anécdota personal de cuando mi hermano y yo éramos pequeños. Y va a una tiza guinea, claro. Y está genial que Irene diga feliz, ¿no? O sea, que ya lo visualice. Pero el tema es que, ¿qué voy a hacer? No, ya soy. Ya soy, sí, sí. Sí, sí, ya soy una persona y como persona que soy ya tengo mis gustos, tengo mis fortalezas, tengo mis ilusiones, mis sueños adaptadas, lógicamente a una niña pequeñita, que es lógico. Claro, pero yo pienso que ese tipo de preguntas tan arraigadas en tanto tiempo, o sea, es que ya te condiciona. Yo no voy, claro, no voy a ser feliz hasta que no sea doctora, médico, profesora o arquitecta, me da igual, o escritora. Porque yo aquí rompo una lanza a favor de muchas, la inmensa mayoría de las personas que hacen estas preguntas es por entablar conversación con un niño que no saben cómo, no, ¿y qué le digo? Pues a un niño pequeño, tampoco le vas a hablar de física práctica, ¿no? Y entonces es eso, yo sé, a mí me consta, yo se lo pienso de cuando yo era pequeña, las personas que me lo preguntaban realmente eran personas que yo sé que me apreciaban y que me querían. Sí, pero claro, es un problema que nosotras podemos resolver en casa. Si un niño o una niña se sienten seguros, es decir, es que yo ya soy y yo no necesito hacer nada por agradar. El problema es que condicionamos muchas veces a nuestros peques, se les da esa migaja de cariño o ese cariño solo si hacen algo. Aquí alguien pregunta algo, lo vas a apuntar porque... Sí, que se tiene que ir y girar, varela. La de tienes novio en el cole, dicen, la pregunta de si tienes novio, ¿no? Como tú eres válida como mujer en la función de que seas capaz de captar la atención de un hombre, ¿no? Esto ya sería abrir un melón. Nadia, que mejor entramos ahí porque es lunes por la mañana y no es plan. Pero sí, que se les hacen muchas preguntas que van mermando su autoestima, ¿sabes? Es inevitable. Pero bueno, ¿qué es eso? Que para mí sería muy importante que hoy lo que nos planteamos es que la autoestima es algo con lo que nacemos. Con lo que nacemos. Que sabemos reivindicar desde pequeñitos, desde el primer soplo de aire porque salimos llorando, ¿no? Y entonces salimos reclamando que ese mundo nuevo no nos gusta, que es muy frío y muy desagradable. Y entonces somos capaces de hacerlo. ¿Y cómo vamos perdiendo, no? De hecho, yo había leído un artículo hace muchísimos años sobre niñas en orfanatos chinos que decían que en los primeros días lloraban mucho y tal, pero que llegaba un momento que dejaban de llorar y que ya se adaptaban y que parecían niñas perfectamente acostumbradas y felices y que no tenían esa demanda. O sea, claro, yo me imagino la autoestima que puede tener una criatura a la que no le ha sido atendida ninguna demanda. Ninguna. Puesto que es algo con lo que nacemos, es algo que se puede recuperar. Es como cuando le robamos espacio al mar, que luego el mar siempre puede recuperarlo, ¿no? Que nos lo digan bien riazor con las olas todos los años. Bueno, pues esto es igual. Lo que tenemos que trabajar es para recuperar eso que era nuestro y no sentirnos mal ni culpables por decir, oye, que yo necesito esto, y dárnoslo a nosotros mismos. El primer paso, evidentemente, es dárnoslo. Y yo, es que aquí, bueno, en varias conversaciones que ya tuvimos tú y yo en varios directos, siempre en algún momento volvemos al punto de autoconocimiento. Lo más importante al final es conocerte a ti mismo. Sí, claro. Conocerte, saber tus necesidades, saber con lo que tú eres feliz y cubrirlo. Entonces, de ahí es atender tu autoestima. Claro. En el momento en que tú atiendes eso, es lo que hablábamos antes, tú puedes despegar. Porque si tú tienes eso atendido, tú tienes eso cubierto, te conoces, sabes qué es lo que necesitas. Porque cada persona somos diferentes. Y algo que solemos hacer también es que damos a los demás lo que nosotros necesitamos. Esto es como cuando hacemos un regalo y regalamos lo que nos gusta a nosotros y no lo que le gusta a la otra persona. Que eso siempre es algo como muy frecuente. Entonces, lo que hay que hacer es eso, es dar a los demás lo que sabes que necesitan, no lo que tú quieres. Que esto también es muy de madre y muy de padre. ¡Ay, si yo a tu edad tuviera mi alcance! Yo a ti, claro, pero es que tú tenías otras necesidades. No sé, te corté, no sé qué estabas diciendo. Ah, no, iba a decir que yo, no sé si fue ayer o antes de ayer también, preparando así un poquito el tema y mirando autoestima, Leí una frase que decía que las personas también tendemos a sobrevalorar lo que no somos y subestimar lo que somos. Y es verdad, nos mermamos nosotros mismos muchas veces por esos condicionantes y esas creencias. Es una pasada, todo lo negativo, digamos, es como que le damos un... Yo, por ejemplo, lo veo mucho en redes, Isa, y con las que sois influencers, que tenéis un volumen de seguidores. Tenéis un montón de gente que os quiere, que os adora, que os dice cada foto que subís, os dice un montón de cosas positivas. Y es capaz de torcerte un día un comentario negativo de una persona que a saber cuál será su batalla interna, porque eso no lo tenemos en cuenta, que el que te está hablando tiene sus propios traumas y tiene sus... Está hablando desde su herida, porque si no, no pierdes el tiempo en ir a nadie a decir una chorrada, ¿no? Totalmente. Claro. Entonces, y en vez de quedarte con todo lo positivo, tú fíjate, a veces pesa ese comentario negativo, ¿no? Esto, ya sabes que las redes normalmente son como el reflejo de todo aquello que pasa en la sociedad, ¿no? A una pequeña escala, pero... Entonces, aquí de lo que se trata es, al contrario, como tú dices, elevar el altavoz de todo lo positivo, ponerlo sobre la mesa, creértelo, no rechazarlo. Cuando alguien te dice un piropo o cuando alguien te dice algo positivo, aceptarlo, decir, jo, qué guay. Pues como ahora cuando empezaste diciéndolo de la columna, ¿no? Y yo te dije, pues muchas gracias, pues me encanta, me encanta que te haya gustado. Yo lo hice con todo el cariño. Evidentemente, creo en lo que escribo, porque si no, no lo haría. Entonces, me encanta recibir ese feedback. Que hay alguien que no le gusta que me deja un mal comentario, eso ya es otra historia. Pero a mí no me afecta, porque yo sé con la intención que lo hice. A ver, como dice la vecina rubia, y yo esta frase también me la he quedado, no soy una croqueta para gustarla a todo el mundo. Está claro, es que nadie le puede gustar a todo el mundo. Y hasta ayer no le gustan las croquetas. Claro, mira, nos dice Irene, así tengo la autoestima que tengo. Porque tener no teníamos un patacón, pero mis padres me amaron tanto. Claro, pues qué mejor me decía que esa impresión. Y después dice, ay, qué complejo es esto de ser madre. Sí, sí, total. Nos dice aquí Azucena también. Estabas diciendo que la culpa de tener la autoestima baja es de nuestros padres. No estoy de acuerdo. Vale. No se trata de que sea de nuestros padres. Se trata de que no se subcubrieron nuestras necesidades. El entorno. Exacto, todo el entorno. Evidentemente, lo que hablábamos antes, ¿no? De un orfanato chino donde no se atienden las necesidades, esas personas no pueden crecer con una autoestima sana. Que pueden recuperarla y reconquistarla. Aquí tampoco se trata de que todas estemos de acuerdo. Es genial, es estupendo que haya debate y que cada uno tenga su percepción. En la medida en la que una persona considera que es algo a conquistar por ti mismo, pues los padres no tienen culpa porque es algo que tú conquistas. Si partimos de la base, de la premisa que yo planteaba al principio, de que es algo con lo que nacemos, pues de algún modo es esa necesidad atendida. Por lo cual, no es que es culpa. Aquí no se trata de culpar a nadie. Es una cuestión de responsabilidad y de aceptación de nuestra propia historia. De aceptación de nuestra propia realidad. Y no pasa nada. No se trata de buscar culpas porque si no, todos seríamos culpables. Todos tenemos culpas porque no hemos hecho bien. Y yo pienso que uno de los factores también para crecer en autoestima o para mejorarla y aprender a trabajarla es esa aceptación, Laura, ¿no? O sea, es conocerme y aceptarme. Oye, no estoy atendiendo esta parte o no la he atendido. Entonces yo voy a darme esto que necesito y ya vuelvo a ese nivel de autoestima. Exacto, exacto. Es consciente de por qué te faltó. El primer paso para recuperar, para reconquistar esa autoestima es reconocer por qué te faltó. Sin buscar culpas, ¿eh? No se trata ahora de que vayamos y lleguemos a casa de nuestros padres ahora y por qué por tu culpa yo... No, no se trata de eso. Es decir, bueno, hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Teniendo que es una generación en un volumen muy alto que vivían para y por cubrirnos nuestras necesidades básicas. Básicas, sí, total. Mira, nos dice Irene, no se trata de culpar a los padres. A veces padres niegan atención precisamente pensando que hacen lo mejor. Es aceptar sin culpas. Exactamente. Exactamente. Es el tema. O sea, es aceptar tu historia. Es decir, vale, yo soy esto. Bueno, pues con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir avanzando? ¿Cómo puedo ser mejor persona? Si yo estoy buscando el reconocimiento de los demás constante, yo siento que no me quieren por el simple hecho de ser, ¿no? Que no es suficiente. ¿Qué es lo que sucede? Que yo voy por la vida intentando captar la mayor atención posible por parte de todos, intentando sentirme válida, intentando sentirme merecedora, intentando quererme y que me quiera. Si yo eso, salgo de casa cada día con ese traje ya puesto, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Es de lo que se trata. Es de lo que se trata. ¿Quién te lo puede dar ese traje? A cierta edad ya tú misma. Tú misma, sí, totalmente. Reclamando tus necesidades y atendiéndolas y diciendo a mí me viene bien ir a pasear por el paseo cada día una hora. Yo me lo voy a dar. Yo sé que estamos con un tiempo limitado, pero ¿qué más importante? Esto es como cuando me dicen que, bueno, yo soy la primera, pero a veces le recomiendo a alguna clienta, bueno, pues vete a hacer deporte, porque me dicen, a mí me venía muy bien, a mí me hacía muy bien, ¿no? Por ejemplo, una clienta con la que estuve justo el viernes y me decía, a mí me encantaba. Yo iba a Zumba, yo era feliz y tal. Le dije yo, apúntate. Claro, respéralo. Claro, y me dice, sí, claro, pero no es momento de tanto gasto. Vale. Y yo le dije, vale, dejas de hacer deporte y tu cuerpo se va a resentir. El día que tú tengas que ir al médico, pagar unos medicamentos, ir a fisioterapia y recuperarte de todo eso que no has hecho, ahí vas a gastar dinero. Ahí no le vas a poner límite a tu autocuidado, porque se trata de llegar a un nivel básico. Yo lo que propongo es llegar a un nivel, yo estoy bien, pero yo quiero estar mejor, yo quiero sentirme bien conmigo misma. Si mi autoestima está en función de cómo yo esté físicamente, invierte en ti. Totalmente. No esperes a ponerte mal, no esperes a sentirte mal para ir a un psicólogo, ¿sabes? No esperes o tomar una medicación. Al primer síntoma, toma las riendas de la situación. Toma, sí, como digo yo, es puño. Da un puño en la mesa y diga, no, basta ya. O sea, ¿qué es lo que necesito? Voy a hacer lo que necesito en este momento para yo estar bien conmigo misma. Esto a mí también me pasó en medio de la pandemia. O sea, dejas de autocuidarte, de hacer esas cosas que te hacían sentir bien y vas a ese hoyo. Y entonces esa autoestima, esa vibración, como digo yo también, baja y baja. Claro, entonces recupera. Claro, que te sienta bien, lo que decía yo. Pues eso, hacer deporte, caminar, escuchar música, leer, escribir, lo que sea. O sea, si eso a ti te va a hacer sentir bien por aquí, subir tu energía y tu autoestima, es que tenemos que hacerlo, debemos. Pues sí, totalmente. Estaba leyendo aquí, sí, perdona, Isa. Dice Nadia que le ha costado años, pero va aceptando la falta de atención cuando era pequeña y ahora va con todo. Muy bien, muy bien, estupendo, Nadia. Pues es un poco de lo que se trata, de esa aceptación. Ese es el primer paso, que luego se pueden hacer muchísimas cosas. Lo que dices tú del autocuidado, lo que hablamos del autoconocimiento, es decir, si a mí leer media hora en el parque que tengo al lado de casa, al sol, me da ese momento de bienestar, dátelo. Porque para caer en el pozo de todo y luego tener que hincharte pastillas para poder salir de ahí, ¿sabes? Que ojo, ojo, yo soy muy fan de cuando una persona tiene que tomar medicación, que la tome, ¿eh? O sea, un médico que vaya, o sea, por supuestísimo. Pero muchas veces no somos conscientes que estamos cayendo en ese pozo y que era algo que podíamos haber frenado mucho antes. Y esto viene todo porque no nos damos lo que necesitamos. Yo digo siempre una frase que, bueno, es muy mía, o sea, la digo, es ir contra natura. O sea, estoy yendo contra natura porque no estoy haciendo lo que quiero y es ir en contra de mis principios o de mis valores. Y eso lo aguantamos una temporada, sí, yo le aguanto una semana, quince días, un mes, pero al cabo de seis meses, petas. Petas, petas. Petas. Lo acabas somatizando y lo acabas manifestando. Sí. Y ahora que hablas de valores esto es fundamental porque mi propuesta para trabajar la autoestima precisamente es moverte no tanto en base a esos objetivos que te lo dice una coach, pero quiero decir, ahora me explico, no tanto en base a lo que tú consigas, por ejemplo, imagínate, yo ahora que tengo un hijo adolescente que está en bachillerato o tal, vale, yo intento que él no se mida a sí mismo tanto por los resultados académicos, sino como por su día a día, se ha esforzado, ha sido buen compañero, ha colaborado en casa, o sea, le digo, tú céntrate en tus valores, eso no te lo quiere nadie, tú no eres un resultado académico, ¿no? Porque a él, en comprensión, le cuesta bastante, que a otros niños les cuesta otra cosa, ¿eh? mundo, pero es una edad tan frágil, porque bueno, cuando eres pequeño ya, porque eres pequeño, pero en la adolescencia que tú te estás formando como persona y que tu conciencia depende de lo que te diga el entorno, nunca prestamos tanta atención al entorno como en la adolescencia, claro, si lo que tú estás recibiendo por todas partes es que eres un inútil, es que no vales para nada, es que tu autoestima, ¿sabes? Se va mermando y se va mustiando y te conviertes en alguien que si estudia es por agradar a los demás, no porque tú sientas que tú eres o porque tú sientas que, porque tengas tu vocación clara, que a esa edad muy pocos la tienen, el mío desde luego no, entonces, se trata de eso, de que te sientas cómodo en tu piel, que te permitas ser y contar en casa y que puedan contar y no estemos ya fiscalizando y juzgando todo lo que hacen, algo que es muy importante también es no juzgar a la persona desde tus ojos, hay que entender la edad que tienen, igual que a un niño, ¿no? Igual que, pero bueno, eso incluso cuando juzgamos a otras mujeres, ¿no? Imagínate, que les juzgamos como son como madres o como, o las canas que llevan, es que tú sabes la vida que tiene esa persona, tú sabes el, sabes, bueno, digo canas, que las canas son fantásticas, quiero decir que... Sí, lo que se ha hecho tendemos a juzgar sin saber, sí. Mira que no ir arreglada, mira que tal, ¿sabes? A ver, a ver, hacemos lo que podemos, ¿vale? Un poquito más de compasión, eso, la compasión, o sea, una cosa que te decía para los valores, o sea, para la autoestima, es vivir en tus valores más que en tus objetivos, ¿vale? Más que en tus resultados y otra es esa compasión. Antes decía, no me acuerdo qué persona, pero dije, ha puesto algo muy interesante y luego lo retomaremos, que decía, tú recibes el feedback y los demás te dicen las cosas malas, ¿no? Y no las buenas, claro. Ahora yo os planteo una cosa, ¿quién es más duro con nosotros mismos que nosotros mismos, precisamente? Es que nos decimos cosas a nosotros que no le diríamos a nadie, pero a mí, ni a tu peor enemigo le dirías, hazle saber que eres un puñetero desastre, es que eres un bestial, es que no sé qué, yo la primera, ojo, cuidado que yo tengo que estar trabajando a mí misma constantemente, es que pareces boba, es que no sé qué, yo eso no se lo diría a nadie. Totalmente, y nos hablamos, sí. Yo no cojo una persona hasta incluso que me caiga mal y se me da por decirte es que eres imbécil de todo porque no sé qué, y resulta que a uno mismo nos lo decimos y nos quedamos tan anchos y luego trágate ese sapo, ¿sabes? Y vete por la vida con él. Entonces, compasión, compasión con lo que hacemos, con cómo, sobre todo, que salvo que al final siempre acabamos hablando de lo mismo, pero a las mamás y a los papás, no seamos tan duros, estamos haciendo lo que podemos y estamos intentando aprender y formarnos para ser mejores madres y padres. no nos machaquemos tanto. Sí, cada día, sí, sí, sí. Intentemos decir, bueno, pues es lo que decíamos antes de los comentarios, ¿no? Si yo he hecho cinco cosas bien y en una, pues a lo mejor podía haberlo hecho de otra manera, quédate con las cinco bien y la mala, algo que propongo yo, que eso fomenta mucho la autoestima, es apuntarla y poner cinco alternativas con las que sí estarías de acuerdo. Pues imagínate, tú actúas, le echas una bronca a tu hijo porque, yo qué sé, porque ha llegado tarde, ¿no? Y entonces te pierdes los papeles, por decir una, ¿eh? Sí, sí, sí. Y entonces le dijo, va, es que le dije que no sé qué, que no sé cuánto, vale, eso lo hice mal, pero yo hago muchas otras cosas bien. Yo apunto eso y yo digo, vale, si esto vuelve a pasar, si volviera a suceder, ¿cómo me gustaría desde ya no estar en esa emoción de agobio o de enfado, qué le podría haber dicho yo o cómo voy a actuar la próxima vez y apuntarlo e ir teniendo una lista ahí de alternativas? El día que tú te veas capaz de que vuelva a suceder la situación y te veas capaz de hacerlo bien, tu autoestima crece porque dices, caray, esto lo he hecho yo, lo he hecho yo sola, me he buscado una alternativa, la he sabido utilizar en el momento adecuado y entonces ya me siento mucho mejor. Así que, por favor, con pasión y buscar alternativas a comportamientos nuestros que no nos gustan. Sí, 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 genial. Pensé que, vale, vale, más cosas, vale. Más cosas, venga. Esto es súper importante, esto sé que te gusta a ti porque tú eres muy de dafo, que esto para quien no lo sepa es una herramienta, yo creo que, bueno, casi todo el mundo, es una herramienta que se utiliza un poco para, de autoconocimiento precisamente, ¿no? Sí. Entonces, son unas siglas y la F corresponde a fortalezas. Algo que es fundamental es que tengamos muy presentes nuestras fortalezas y que le demos prioridad frente a cualquier otra característica que tengamos. Si a ti se te da bien comunicar, si tú eres una persona amable, si se te da bien pintar, escribir, los números, el Excel, que es mi pesadilla, por ejemplo, si se te da bien eso, ponlo sobre la mesa y tenlo presente y dite a ti mismo, igual que cuando algo no se te da bien o cuando algo no te sale, te machacas, dite a ti mismo, jo, qué buena soy con el Excel. Es que hay que ver cómo se configurar las fórmulas. Es que no tengo ni idea y es un tema que me... Entonces, intenta poner sobre la mesa y valorar esas cosas positivas que tienes porque ahí radica la autoestima. En todo eso tú consideras que haces bien y en lo que eres bueno, naturalmente bueno. Sí. Yo eso lo hago un montón, a ver, y a menudo, bueno, a menudo a lo mejor es una vez al año o así. Sí, es verdad que me parece súper, súper interesante y tú lo dices y te ríes, pero yo hago un DAFO de mí misma y en alguna ocasión lo he hecho por aquí por Instagram pues como para ayudarme la gente que me conoce a ver lo que transmito, cómo lo transmito. El DAFO es D-A-F-O y tú marcas un cuadrado y pones debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Y entonces hay, en base a ti misma, a tu personalidad, dices, vale, qué debilidades tengo y las vas apuntando, qué fortalezas tengo y las vas apuntando, qué oportunidades tengo pues para mejorar y lo vas apuntando y entonces ahí te analizas. A mí me gusta mucho, Laura, esto me ayuda un montón. Ya lo sé, ya lo sé, pero eso como se te gusta y está muy relacionado con la autoestima, pues si no se hace nunca, la primera vez que se hace, lo habitual, ¿vale? Porque nosotras damos formación y muchas veces trabajamos con mucha gente, ¿no? Salen muchísimas más debilidades que fortalezas y salen muchas más amenazas, amenazas son factores externos, ¿no? Que cosas pueden suceder externamente que haga que tú no, bueno, pues que no te vaya bien en la vida. Sí. Y las oportunidades también. Digamos que debilidades y fortalezas son factores internos tuyos que tienes y lo otro es el entorno. Externo. Externo. Y es muy útil porque a medida que tú vas trabajando contigo mismo y te vas conociendo y va aumentando tu autoestima, las fortalezas y las oportunidades también van creciendo. Sí, sí, sí. Las debilidades o las amenazas, si las pones sobre papel tienes la posibilidad de reconvertirlas. Si yo tengo una debilidad, si yo quiero un trabajo para el que necesito saber inglés, por ejemplo, pues una debilidad mía es que no sé inglés y lo intento, pero se me atraviesa. Vale, si yo me lo tomo en serio, si yo digo yo quiero este trabajo sí o sí, yo me tengo que poner con el inglés y esa debilidad que es hoy, mañana puede ser una fortaleza porque si lo aprendo ya habré superado. Entonces, este trasvase de cosas que aún hoy no soy capaz de hacer a cosas que ya soy capaz de hacer alimenta muchísimo nuestra autoestima. Por eso hoy, como además sé que es un tema que te gusta, dije, tengo que hablar del dafo porque ahí está. Y a veces también que no eres consciente de todo ese poder interior que tienes. Era lo que decía la frase que sobrevaloramos lo que no somos y subestimamos lo que somos. es que es verdad, a veces no eres consciente y si lo apuntas y dices, ah, caray, pues es verdad, soy buena en esto o hago esto bien. Entonces, eso te ayuda a, bueno, a crecerte, no, pero a reafirmarte. Es una cosa muy interesante también, Isa, mira, verlo ya te da una dimensión, o sea, tú sabes dónde estás, ¿no? Es como coger un mapa de una ciudad cuando llegas a una ciudad nueva y te marcan el hotel. Usted está aquí. Vale, pues tú ya sabes hacia dónde vas. Cuando la gente externa que nos comentaba antes, una de las chicas que está a un perfil, nos dicen algo, solo nos puede herir si tiene un reflejo dentro en el que en el que nosotras le estamos dando crédito a lo que esa persona dice. Sí. Si a mí me dicen, es que eres muy mala madre, ¿no? Y yo tengo mis dudas de si lo estoy haciendo bien, si mal, ¿eso me va a herir? ¿Eso me va a doler? Sí. Si tú estás tranquila con quien tú eres, con cómo estás educando, que estás haciendo lo que puedes, que todo es mejorable, evidentemente, pero lo estás haciendo bien, te pueden decir misa, Isa. Ah, total. Total. Entonces, por eso es tan importante trabajar tu autoestima, conocer tus debilidades, ¿para qué? Para transformarlas en fortalezas, para minimizarlas, para hacerlas desaparecer, teniendo en cuenta, además, que todo lo que pensamos de nosotros mismos es mentira, muchas veces, que es un poco de lo que va a la columna de hoy. Sí. Es algo que nos dijeron, pues, yo, por ejemplo, una creencia que yo tuve hasta muy mayor en mi casa, mi hermano es un tragaldabas, es súper comedor, le gusta todo, come de todo, tal, y yo comía una muchísimo menos y otra, bueno, pues a lo mejor era más escogida, ¿no? pues había, bueno, pues yo desde pequeña en mi casa yo era la mal comedora, ¿no? Claro. Es muy escogida, muy mal comedora, entonces, yo crecí pensando que yo era muy mal comedora, pero hasta, esto te hablo hasta muy mayor, ¿eh? Hasta que un día fui a unas vacaciones y fuimos a comer con unos amigos y tal, y entonces miro la carta, bueno, a ver qué como yo de aquí, porque yo soy mal comedora, ¿no? Y entonces querían pedir como para el centro, querían pedir para compartir y a mí me gusta tal y yo decía, ah, vale, y yo, pues unas croquetas, ah, vale, pues yo quiero calamares, vale, y entonces me dijeron, pero entonces, ¿qué mal comedora eres si comes de todo? Claro. Es verdad, pues yo lo había asumido como propio, yo iba con ese que no tiene importancia, quiero decir, no me armó mi auto. Es un ejemplo, sí. No me autoestima ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que era algo que yo creía de mí misma, que no era verdad y que me lo tuvieron que poner delante para que yo lo viera, me lo tuvo que decir otra persona porque yo no lo veía. Claro. Eso es verdad, porque tú estás en tu creencia, tú estás en lo que tú crees que eres, en lo que crees que es el mundo. Decía yo en la columna de esta semana, ¿no? Si tú crees que la gente es mala, vas a estar en lo cierto. Si tú crees que la gente es buena, también. También. Porque en el mundo hay gente buena, hay gente mala y en función de las gafitas que tú lleves puestas, tú te vas a fijar en la gente mala y le vas a dar prioridad o te vas a fijar en la gente buena. Sí, sí. Yo leía tu columna de hoy y me acordé, de verdad, justo cuando leí ese párrafo, ese textito. Decía, esto es como cuando estás embarazada y solo ves embarazadas o cuando estás cojo y solo ves gente coja. Sí, sí, sí. De repente, nunca has oído hablar de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Y de repente, te empiezan a hablar, ah, pues mi madre, pues mi tío, pues mi abuela, pues no sé qué, y de repente es como que florece, ¿no? Eso está estudiado en psicología y es así, o sea, nosotros tenemos un sesgo, ¿sabes? Vemos el mundo a través de nuestras gafas, de nuestra realidad, de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos. Por eso es muy importante que cada vez sepamos más, conozcamos más y seamos conscientes de a qué le prestamos atención porque donde va nuestro foco, donde va nuestra atención, va toda nuestra energía. Entonces, si yo pienso que toda la gente es mala, mi cerebro va a estar buscando entre todo mi entorno experiencias que le ratifiquen que eso es así. Si yo creo que es bueno, entonces, claro, ya de gastar energía, porque eso tiene un coste de energía, vamos a gastarla en todo lo contrario, en que la gente, la inmensa mayoría es buena, porque es que es así, la inmensa mayoría es buena. Yo, por ejemplo, cuando decís, es que en Instagram es un pozo ahora como de, ¿no? Se lo he oído a distintas influencers, ¿no? Es que es un pozo de odio, de no sé qué, y yo veo tantas cosas bonitas, será también porque elijo mucho a quien sigo y elijo, pero a mí me aporta tanto. Ayer hablaba con una chica también, con Solobal, que también la conoces tú, y yo le decía, me aportas tanto, aprendo tanto de lo que compartes, de tu día a día, de... me quedo embobada muchas veces, viendo cómo hacen las judías, tío, y esto me quedo hipnotizada y me da cosa buena, o sea, a mí me aporta algo positivo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, sí, sí, totalmente de acuerdo, pero, bueno, volvemos a lo que estás diciendo, también tenemos que ser un poco selectivas y seleccionar un poquito la información que recibimos, pero tanto... Sí. Cuando eres emotivo que estás alimentando tu autoestima, porque dices, yo no me permito tomarme este chupito de veneno, porque muchas veces seguir a ciertas personas es tomarte un chupito de veneno. Sí. O escuchar incluso, o hacer una llamada telefónica. Todos tenemos gente, bueno, yo ya no, que la alejé de mi vida, Sí, sí, pero la que llamas y te da una pereza tremenda porque tú sabes que te va a contaminar. Claro. O que te va a bajar esa energía que cuelgas y dices, y ya te centras en lo malo de tu día también. Exactamente. Exactamente. Exacto. Porque ya te has puesto esas gafas y ya vas a ver la vida a través de esas gafas. Por eso esto es tan importante. Por eso la autoestima es la base de todo. Porque tú permites que te dañen en función de tu nivel de autoestima. Si yo no soy buena, no me merezco, no merezco la atención de esta persona, no merezco que me quieran como realmente, yo soy. Pues entonces, si tú tienes que hacer un papel en tu entorno, mentir u ocultar información, a ver, todos tenemos derecho a tener algún secretito, tampoco nos lo llevemos ahí a... Pero quiero decir, cuando tú tienes que ser otra cosa para sentirte aceptado y querido, malo, malo, de verdad. otra cosa que te había puesto yo cuando te mandé la escaleta de hoy era lo de los síntomas. Cómo saber, mucha gente me pregunta, yo es que no tengo claro si tengo o no una baja autoestima, ¿no? Entonces, volvemos a preguntar, a ver si están por aquí despiertas y despiertos. A ver, ¿qué creéis? ¿Qué creéis? ¿Cómo creéis que se sabe que tienes una baja autoestima o una alta autoestima? Venga, y mientras nos van contestando te voy a contar yo otra anécdota. A ver, a mí muchas veces, incluso en la última entrevista que me hicieron hablando del libro o de mi libro Palabras de miña vida para el centro gallego que hay en Barcelona, me decía el chico, ¿cómo gestionas lo de los haters? Claro, ¿tienes muchos haters? ¿Cómo gestionas esos comentarios negativos, esas cosas? Y claro, yo le decía, a ver, primero que no tengo muchos, la verdad, y segundo, que las pocas que tengo o sea, es que me da igual, Laura, es lo que tú dices, o sea, yo creo en mí, sé cómo soy, sé cómo trabajo, cómo hablo, cómo comparto, mis valores, yo trabajo desde la honestidad o desde la lealtad, desde unos valores inquebrantables, entonces, me da igual. Claro, yo le decía eso, que bueno, que los leo o lees el comentario y reflexiono y digo, tiene razón, no la tiene, nada, elimina y no, bloqueo, o sea, simplemente, ¿por qué siempre? Es que tiene que ser así, o sea, no puedes permitir beberte ese vasito de veneno, es lo que te digo, no va contigo, si tú tienes tu autoestima en tu sitio, eso rebota, no encuentra en ti nada donde calar, digamos, ¿sabes? Total. Es increíble, entonces, no se trata de no hacer autocrítica, ojo, yo no digo, de aquí, es que yo soy perfecta y todo lo que yo hago, no, no, de verdad, yo me cuestiono muchísimo, de hecho, incluso de más, muchas veces, ¿no? Yo igual. Intento ponerme en el lugar de la otra persona, pero de verdad que es tan importante mantenerte en tus valores y saber por qué haces las cosas y así, chove que chova. Sí, chove que chova, totalmente, es que es así, yo le decía como truco quizás, pero para gestionar esos comentarios negativos o algo y decirle, es que no van conmigo, es que no me definen, no me determinan, no me conocen, quiero decir, la persona que está opinando esto no es mi seguidora o no me conoce. O no te interesa que esté en tu perfil porque al final tu perfil es como si fuera a tu casa. Entonces, una persona en tu casa que lo que viene es a pasar la mano a ver si tienes polvo, por ejemplo, que en mi casa se podrían poner las botas. Entonces, eso no te interesa, invita a tu casa, ¿sabes? A personas, es verdad que es una casa que está abierta, pero que cualquiera puede marcharse y cualquiera puede salir cuando quiera. Mira, como no se animan a ponerlo de los síntomas de la autoestima, bueno, lo primero es que es una persona que no se quiere. Nos dice John, esperantes, nos dice John y que es difícil darse cuenta de todo ello e incluso una vez aceptado y siendo conscientes encontrar el equilibrio. No es fácil, no es fácil, pero también es verdad que cuanto más lo trabajas, más fácil te es. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Y el primer día acabas reventado y luego como que cada día vas ganándole un poquito la batalla, ¿no? A esa resistencia. Con esto pasa igual. Es difícil, pero el primer paso es ser consciente, claro. Eso ya es un punto muy muy grande. ¿Los síntomas, eso? Síntomas, bueno, pues no quererte. Si tú eres una persona que no te quieres, que no te valoras, que no te gustas, que no sabes mucho ni qué te gusta ni quién eres, ahí la autoestima puede estar flojeando, ¿vale? Ese es el primer síntoma. Si no te aceptas, ¿vale? Es que claro, yo soy muy tímida, ojalá yo fuera extrovertida, pero yo qué sé, o el tema físico, ¿no? Que siempre, es que si yo midiera cinco centímetros más o si yo tuviera, ¿sabes? Eso también, también, es un síntoma de baja autoestima. Otra cosa es que tú los recursos que tienes a tu alcance los utilices para sentirte mejor. Eso es diferente, ¿vale? Hay ahí, porque muchas veces me dice, pues una chica, entonces si me pincho un botox o si hago tal, tengo una baja autoestima, ¿no? ¿Vale? Tú tienes que mantener más tiempo ese aspecto lo sano que tienes. Eso es autocuidado, ¿vale? Porque va un poco en la línea de lo que decía Yone, ¿no? De ese equilibrio. Es una cuestión de encontrar el equilibrio. Cuidarse, maravilloso. Ahora, pues, yo qué sé, cambiar totalmente o que cambiases absolutamente todo de ti o que no te gustes, ojo, ahí sí. Y otra cosa que es muy importante, es una persona que normalmente se compara, ¿vale? Que esto quería hablarlo porque se compara para bien o para mal. Quiero decir, mal la persona que está todo el día diciendo, jo, es que ojalá yo fuera como fulanita, es que claro, es que tú eres muy emprendedora y yo no sé qué. O a ti se te da muy bien esto y a ti se te da bien otra cosa. Quiero decir, aquí todos tenemos cualidades, el caso es sacarle lustre a las cualidades que cada uno tenemos. Pero ojo también con la persona que necesita estar constantemente, su diálogo está en base a cantarte todas sus excelencias. porque yo no sé qué, porque yo hago esto muy bien, porque en mi casa solo se come no sé cuánto, porque en mi casa solo se dice no sé cuánto, porque mis hijos solo no sé, uff, ¿sabes? Ojo. También por eso esto que sirva para no juzgar, porque esas personas normalmente caen mal. Claro. Entonces, entonces, no los juzguemos porque probablemente haya ahí detrás una autoestima muy dañada y muy lastimada y sean personas que lo que están intentando están soltando su meeting para encontrar tu reconocimiento esa necesidad, ese amor, esa... De aprobación, sí, 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 es una coraza. Es otra forma de hacerse una coraza. Entonces, mal por exceso y mal por defecto. Están ahí las dos situaciones. Y lo que nos suele pasar es que cuando nuestra autoestima no está bien, tenemos cero empatía hacia los demás. Ya. Esto es súper importante. Cuando tú estés ante una persona que no tiene ninguna empatía con lo que sientes, de verdad, intenta sentir compasión porque tiene una parte de sí misma totalmente carente que está intentando llenar y como no lo llena, echa hacia los demás. O sea, solo se preocupa, son personas normalmente muy egoístas. Sí, sí, sí. en sí mismas. ¿Vale? Y solo piensan en satisfacer sus necesidades pero mal satisfechas. ¿Vale? Porque les falta ahí, bueno, pues ese crecimiento, esa evolución, ese tomar confianza. Muchas veces es simplemente ser consciente. Por eso que, aunque es difícil y hay que aceptarlo, luego te duele y luego hay una herida y hay que sanar. Sí, sí, sí. Total. Muy bien. ¿Qué más? Nada, yo haría un resumen ya que ya van a ser las 12. Ya van a ser las 12, madre mía. Pero es que yo no veo la hora aquí pero se nos pasó volando. Sí. 11 y 59, entonces eso, un resumen, cómo subir nuestra autoestima, cómo mejorarla. Vale, pues bueno, una vez que hemos visto los síntomas, si te has diagnosticado como, uy, mi autoestima está ahí flojita, flojita, cosas que se pueden hacer. Vale. A ver, que lo tengo aquí todo apuntado, identificar nuestras fortalezas, hacer el daño si se quiere y si no, pues solo centrarse en las fortalezas y darles su espacio y decir, oh, pues es verdad, soy bueno en esto. Vale. Ojito con nuestro diálogo interno, mucho cuidado con aquello que nos decimos. Cuando hemos hecho algo mal que consideramos que no hemos actuado como nos gustaría, apuntarlo en un papel y buscar alternativas. ¿Cómo me gustaría comportarme la siguiente vez? Porque así, digamos que el cerebro ya tendrá una alternativa por la que tirar. Vale. Bueno, se me había olvidado una, ahora te digo. Buscar y encontrar el origen de la baja autoestima. Cuando tú sientes que la fuiste perdiendo, ¿no? Vale, pues a mí tuve un profesor en segundo de primaria que me machacaba y me ridiculizaba tal. Vale, intenta sacar esa herida. Vale, intenta entender que esa persona probablemente sería una persona con su propio trauma y con su propia herida y no se trata tampoco de alabarlo, ¿no? Pero sí, perdonarlo, pero para seguir adelante. Es decir, bueno, vale, mira, esto no me pertenece, acepto que fue así, aceptación, y voy a continuar adelante. Es lo que dijo esta persona, no me define. Sí, totalmente. Y eso es soltar lastre. Sí, sí, soltar lastre. Luego, poner en duda todo lo que creemos negativo de nosotros mismos. Que dirás tú, bueno, y también lo positivo, sí, pero vamos a quedarnos con lo que nos interesa. No somos los protas de nuestra propia peli. Pues vamos a quedarnos con lo que nos vale y a desechar todo aquello que no nos vale. Pues eso, la anécdota que os decía de mal comedora. Y como eso, muchas cosas, cosas que creemos de nosotros mismos o cosas que hemos actuado con siete, ocho, diez años de una manera, pues, y de repente te quedas que esta niña es muy rabuda, ¿no? Sí, sí, etiquetas. Tienes treinta y sigues pensando que eres rabuda, oye, ¿sabes? No sé si eres una persona súper dócil, una persona mediadora, conciliadora, pero tú ahí te quedas, ¿sabes? Y estás midiendo. Esto es como si midieras el estadio en centímetros, el estadio lo digo porque lo tengo aquí al lado, ¿no? En centímetros, no, no, hay que adaptar la medida a la persona que eres hoy en día. y luego perdonarnos a nosotros mismos, tener compasión, lo que hablábamos antes, decir, mira, yo es que hago lo que puedo, o sea, es verdad que siempre tenemos que intentar ser mejor, eso por supuestísimo, hay que intentar ir hacia adelante, ser cada día, ¿cómo puedo mejorar? Esta es una gran pregunta, en el mundo del coaching, esta es una gran pregunta, ¿cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo tener mayor bienestar? ¿O ser más feliz? Lo que a cada uno le venga bien, pero las preguntas que empiezan por cómo son muy interesantes, ¿cómo consigo tal logro? ¿Vale? Más que el por qué, pero ¿por qué yo no podré hacer lo que hace fulanito? ¿Por qué yo no habré nacido, yo qué sé, con la inteligencia de Citranito? Sí, es que esta comparación también, guau. Ojito con las combinaciones, sí. Sí, 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 eso hay que analizarlo, ahora reflexionar, mira lo que nos dice Mónica, aquí, súper interesante, todo lo que habéis contado, ahora toca revisar, reflexionar y empezar a cambiar cosas, querámonos tal y como somos. Total, bueno, pues se ha hecho el resumen, mira que bien, ya nos lo ha hecho él, pero la identidad es que es eso, es eso, o sea, tenemos que valorarnos, darnos nuestro lugar, porque un día además nos digamos algo negativo, ahora por el hecho de saber esto, no nos machaquemos y un día te dices a ti misma, joder, Laura, es que eres tonta, vale, no pasa nada, recondúcelo, sabes, bueno, no, mira, yo soy tonta, porque un tonto hace tonterías y yo no hago tonterías, he metido la pata en esto en concreto. Sí, sí, yo eso también lo he cambiado porque es verdad y no sé, bueno, aquí el ordenador o haces algo, te ha salido mal o mal y dices, ay, qué tonta o algo, y digo, no, no me ha salido bien, pues mira, ahora sé una forma de cómo no hacerlo. Exacto, exacto, es que es así, es que es buscar nuevas alternativas, por eso a veces decir eso cae en un pozo sin fondo, por eso yo te decía de apuntarlo en un papel, eso que no te ha salido, y poner nuevas alternativas, vale, ¿de qué nueva forma lo puedo hacer que a mí me haga sentirme bien o cómoda? Si eres capaz de hacerlo en una futura ocasión, ese alimento, o sea, tu autoestima se está nutriendo, entonces es positivo. Y nos dice Yone, qué rápido pasó, me ha encantado el tema de mejorar la autoestima de nuestros hijos. Vale, es que al final siempre nos toca, te das cuenta, que hablemos de lo que hablemos, siempre acabamos, Yone, con esa temática, porque es algo que nos preocupa muchísimo y es atenderlos, es darles presencia, vale, para, hemos pasado así por encima, hablamos mucho de como cuando nosotros éramos pequeños que necesitábamos, qué podemos hacer con nuestros hijos, atenderlos, estar para ellos, que ellos sientan que de todos los planes que podríamos tener en el mundo, en ese momento que estamos con ellos, nuestro plan favorito es estar con ellos y decírselo, y decírselo, total, y validarlos, es que ahí está, es hacer que se sientan importantes, válidos y merecedores, es que es importantísimo. Exacto, muchas veces dices, jo, es que tu hijo no tiene por qué caerte bien, no, es verdad, no tiene por qué caerte bien, pero realmente hemos hecho todo el esfuerzo para que nos caiga bien, o sea, nos hemos preocupado de conocer a la persona desde nuestros, hay tantos, ¿no? desde nuestros cuarenta y tantos, de la persona que es con la edad que tiene, porque es eso, juzgamos desde nuestras gafas, ojo, esto a mí es muy importante, vale, bueno, pues nada, no sé la hora que es, Issa, porque yo voy a ciegar. Son las doce, corazón, ya está, gracias, maravillosa charla, muy útil, nos dice Ana Beren. Gracias a todos los que habéis estado y espero que os haya servido, o que os sirva a los que lo vean después. Después, sí, lo dejaremos colgado como siempre y gracias a ti por tu tiempo, Laura. Y por buscar tanta información para tu comunidad y por ofrecer, yo formo parte y por ofrecer tanto que es una maravilla. Yo aprendo todos los lunes es de aprendizaje, es una maravilla. Me encanta, gracias, gracias, de verdad, a todas por estar y por ser.